Vete aquí al pasaje Allende, para que veas las tortilleras, las máquinas para echar tortillas, para que tu vieja te eche gordas, de metal, de ira de encino, de cedro, bien chulas. Y es que vine a venir aquí a Zamora, vine a ir a comprar, era para la Jaina. Y ya te digo, las gorras, las carteritas para el celular, era para las prichetitas, los guarachitos bien bonitos. Era más guaraches, puro desaguayo, puro desaguayo hay aquí, para que le caigan. Miren que bonitos, estaban tan re chulos, para que se vengan. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue los guarachis. Directamente desde el desaguayo hasta aquí, hasta el pasaje Allende, los guarachis. Mira las sandalias, ahí está, no se va. Las muñecas, los remedios, las calcetas, las gorritas, los dulces allá, en el portalito. Y más acá, ¿qué hay? Hay tacos, hay tacos, miren, tacos suaves. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Aquí estamos. Aprovecho. Asombleando nosotros. Vénganse, vénganse los tacos. Aprovecho. Dale. Ándale. Vete, vete, a los tacos, vénganse a los tacos. Y miren, los elotes ya, hay elotes. Miren, buenos días. ¿Cómo andas, gallo? Bien, bien. Oye, ya la otra vez vine a los tacos y no había... Ah, descansé. ¿No saliste o qué? Descansé. Ya le puse una orden, porfa. Ya sabes, de frijolitos, papas y dos de chicharrón. ¿Cuántos? Más frijoles que papas y chicharrón. Cinco. Échale, 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 échale. ¿Cómo te ha ido, Nano? Vientos. ¿De dónde vienes ahorita? Pues aquí de comprar los sembreritos que voy a regalarles a mis cómpanos de las sandías. Casi, no. Ahí está. A ver, ¿qué más le voy a poner aquí, gallo? A ver. Salsita de tomate. ¿Qué más? Le voy a poner aquí nopalitos. ¿Qué más? Un chilito de amor. Díaz, pues. Zanahorias. La zanahoria. ¿Qué más? Una salsita de tomate. Y va para adentro. Arre, Lulú. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjeme ver si puedo, ¿eh? Ahí está. ¿No estoy yo? Ah, perdón. Véngase a los tacos. Me ocupa invitación. Ándele. ¿Te gustan bonitos? Sí, de verdad, si me dijeran, estoy bien ocupado. Mucha gente. Ándele. Me gusta, pues, la música de... A ver, ¿qué le vamos a Ario? Vale, pues, el saludo allá, su gente. Para todos los de Ario, de Rayón, y los que venimos de California, que no pudieron venir. Así es. Aquí los esperamos. De parte de nuestra amiga... Verónica Lara. Verónica. Ya nos enamora bien feliz. Chido. Gracias. Lleve, pues, dulces y chongos. Sí, ahorita he venido. Ándele, pues. Dios lo bendiga, que estén bien. Adiós. Y miren, desde los tacos a los elotes, la gente se viene, es viernes, es viernes, y el cuerpo lo sabe. Hay tamales. Hay fruta. Tamales, fruta. Sí. Ya les digo, amigos, cáiganle. Y vamos acá para los chongos, miren. Aquí está la lagunilla, la tienda de Don Balta. Y ya, ¿qué más hay? Hay, hay muchas cosas. Hagan buscando guamúchiles. Ahora, no he visto guamúchiles. Ay, caramba, guamúchiles. Los tulipanes de mentiras. Miren, el perro de mentiritas también. Anda el perro. Miren las dulcerías, la dulcería Pedro. Ahí están, ahí están, ahí están en exhibición. Adiós. Ahí están los dulces en exhibición. Y vamos aquí por el pasaje de los dulces. Ya quitaron la tierra. ¿Quién sabe? Las flores también de mentiritas. Las tortas de... Ahí miren, ahí está. ¿Ese es de veras? Sí. Se ve bonito. Miren los aguacatitos. Para las tortugas. Para las... Ahí están. ¿Qué más hay? Aparte de tortas. Pues más dulces, más dulces. Hamburguesas. Más, 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 más. Más chucherías, pues. Ahí está. Ahí está. Más chucherías. Más chucherías. Más, 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 más. Más, más dulces. Más dulces. Más dulces. Puro dulce. Por eso se van aportando los dulces. Porque hay puro dulce. Y miren ahí está. Sí. Ahí está. También acá hay más. Hay más. Adiós. Ya todo el mundo quiere ser artista. Está bien. Yo tengo que ser tortero ya aquí en adelante. Las tortas, los tacos. Cáiganle. Cáiganle aquí a Zamora. Cáiganle. Miren. Y vénganse. Vénganse a satiguar un rato. Oiga, como que se ha tocado ir a la presa de la lucha. No es un baño. Pero yo tengo que ir a entregar los sombreros. Miren aquí a mis compas. Ay, pille. Y bien que estás jode jode. Que te lleve el sombrero. Y bueno. Aquí nuevamente por la plaza de Zamora. Ahí voy para allá. Y échale otra. Y otro. Y otro. Y miren. Ahí está. En otro video hablé acerca de la lectura. Hay que fomentar la lectura. En cualquiera de sus formas. Los diferentes tipos de textos. Desde un cuento. Una descripción. Una narración. Hasta llegar a un ensayo. A un guión de cine. Según pues las competencias del lenguaje que ustedes tengan. De cualquier forma. Siempre es deseable que ustedes lean. Porque si no leen. Miren sus estructuras mentales. Se van a ir borrando. Y a rato van a decir. Ay, ya no me acuerdo. De donde ando. Pues por eso es necesario que fortalezcan. Todos esos enlaces neuronales. Para que no tengan bronca. Se los digo. Se los digo amigos. Y que miren. Que más hay. Aquí está la tienda esta. Me dijeron que a mí. Que me tiera. Que que mostrar. Pues la aparición. No, no. No permiten. Pero ahí venden. Este. Telas y todo eso. Se los traigan. Me abandonen jóvenes. Les digo. Que más hay. Novia es Angélica. Autos. Desde 500 pesos al día. Ahí va el teléfono. Miren. 351. 51. 51. 8. 98. Aquí en Semora. Novia es Angélica. Dibucina. Calandres. Vehículos. Los autos. Y minivan. Tarifas. Bonales. Y diarios. Servicio. Con y sin chofer. Desde 500. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. Andele. Ahí está. La vera jefa. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Por el. Este es el. Este. ¿Cómo se ve esto aquí? ¿Qué callecita es esta, oiga? Allende. 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 Gracias. ¿Ya oyeron amigos? Este. Fíjate. Tiempo que vivió aquí en Zamora. Creí que Allende era el otro. Bueno. Entonces. Este es el. El callejón Allende. Aquí de Zamora. Miren allá. Cuando tenemos. Lo que era antes el cine o campo. Ahí nos quedamos las películas de. Sí. Infierno en la torre. La aventura del Poseidón. Calimán. Todas aquellas grandes superproducciones en Cinemascope. ¿Qué quiere decir eso? Que eran las pateas gigantes. No hombre. Era una locura. Cuando estrenaron la pegó de Calimán. Había fila en toda la cuadra. Y así hasta la vuelta. Ahora ya. 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 Ya pasaron esos tiempos. Ya. Es otro paradigma. Es decir. Ya. Es otra moda. Y todo eso. Pues nos lleva a decir que. Que las cosas cambian. Para bien o para mal. Esto ya no es igual. Aquí en Zamora. Muchas cosas. Pues que no han cambiado. ¿Verdad? Lo único que cambia es la edad de las gentes. Sí. Recuerdo que ya estaba chaval. Así. Con esas morrillas. Ahora ya está uno grande. Pero aquí andamos en chinga. Caminando todavía. Y dando guerra. Miren. Las maquinitas. Recuerdo que nos fuéramos. La primera maquinita. Quiero hablar. Adiós hija. ¿Cómo andas? Ándale. Las maquinitas de Atari. Atari. Después salió el Nintendo. Super Nintendo. El Sega. El Playstation. El Xbox. Y miren. Y ahora hay máquinas de estas. Estas son. Son pistensos. ¿Y qué? ¿Sí saben ustedes o no? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto cobran esas máquinas? Cinco. Cinco. A ver, dale. ¿A cuál? ¿A cuál? ¿A esa? A ver, dale pues. Ahí está. Échale. Dale pues. Quien sea. Dele, dele, dale. Dale. Ahorita vemos ahí. Permítame. En el Cotidiano 399. Dale pues. Échale. En el Cotidiano 399 del YouTube. Mira, tú pares de las arquillas. Adiós hija. Dale, dale, dale. Yo premí, yo premí. Ya puedes. Dale, dale. A ver si las armas, ¿eh? Dale. A ver si las armas, ¿no? Dale. Ay, ay, ay. No, pues. Unas que no se meten, pues. Pues, metelas, pues, vale. Mira, allá te cayó una. Dale la otra, dale la otra. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Mira, te cayó uno bueno. Ahí, ¿cuántos ganaste? Nada. Ah, ¿nada? Dale, después a la otra. Por los de China y por los de Pino. Ahí va. Papi. Ahí va. No, no la volvió, güey. De las siete, pues. Y miren, y así se divierten los niños aquí en... Sabora. 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 Dale, dale. Así no traba. Mira. Es re malo, pues. Bueno, con permiso. Vamos, amigos. Ya les digo. Vamos a continuar aquí por el callejón Allende. Eso es lo que era el cine Ocampo hace años y ahora ya no. Ahora ya son negocios de ropa, negocios de, miren, de fruta, tienditas, de todas. Foto de Estudio Paco allá. Y aquí es el estacionamiento allá. Y yo voy a recoger mi carrito porque me voy con rumbo a la ciudad de Chapala. Allá. Allá con mis copas los sandilleros. Desde aquí, amigos. Desde la calle Ocampo. Fuerte abrazo, cordial salud para todos. Ya los salió. Estamos en Cuatro YouTube. Nada de Cuatro de la Face. Gracias. Gracias. Gracias.